Son las 8 y 47 minutos de la mañana y vamos entonces a tratar el último de los casos que vamos a atender el día de hoy dentro del servicio de atención gratuita de micondominio.com al cual usted puede acceder ingresando o escribiendo un correo electrónico a info arroba micondominio.com tocamos entonces el caso de Néstor Daniel, Néstor Daniel nos manda una inquietud y él quiere saber qué medidas pueden implementarse para poder cobrar el gas a aquellos vecinos que se niegan a pagarlo porque de alguna manera tomaron la decisión de no incluirlo dentro de la planilla de liquidación de gas aquí estaremos hablando del cobro de gas fuera de esa planilla de liquidación de gasto o que llamamos recibo de condominio actualmente vivimos una situación muy particular en virtud de la cual el servicio público de gas o el llenado de la bombona de gas se hace directamente al condominio será la junta del condominio del administrador quien se encarga de pagar y una vez que cancelan la totalidad pues entonces le llenan el servicio y ahí cuando tienen ese llenado todas las personas que tienen tuberías activas pues disfrutan de ese servicio y tendrán que pagar en proporciones iguales iguales lo correspondiente a su facturación antes de este tiempo cada persona se hacía responsable de su propio servicio iba a la oficina de atención pública realizaba el pago de su factura y en caso de que no lo pagaran a tiempo pues había un proceso de notificación de la deuda y la misma empresa procedía a suspender el servicio en la actualidad y producto de la pandemia y las medidas de protección que ha tomado el ejecutivo nacional estos cortes de servicios no son posibles no son no están permitidos y no están no son posibles realizar quien nos escribe en el cordanillo nos dice que ellos acudieron ante ante la empresa de servicios le hicieron mención de que no pueden cortar el servicio de gas durante la pandemia y por lo tanto no pueden ir a retirar los las conexiones que tienen a cada uno de los apartamentos como se lo solicitó la junta de condominios ¿por qué? porque bueno realmente esto no se está incluyendo dentro de los gastos comunes lo cual considero que es un error y entonces serían como deudas individuales no comunes que estarían cobrándose de las comunidades copropietarias la primera recomendación Néstor es indudablemente incluir el gasto dentro de la planilla de pago o de la planilla de liquidación para aquellos copropietarios que tengan conexiones activas o contratos activos los hayan aprobado o no la asamblea de copropietarios ¿por qué? porque ellos están usando ese servicio los condominios, las juntas de condominios o los administradores están sirviendo como cobradores a los copropietarios y como pagadores a la empresa distribuidora del servicio de gas pero realmente no es un gasto definido como gasto común no tiene nada que ver con las áreas comunes sino que hemos convertido por la fuerza de los hechos el servicio público de gas en un gasto común entonces se nos presenta situaciones como esta cuando no se incluye dentro de la factura de pago o dentro de la liquidación de los gastos que quedan deudas individuales y esas personas deciden no pagar y sin embargo disfrutan del servicio y a esto se le une la imposibilidad que existe de sucederlo entonces quedan personas aprovechándose del beneficio de otras que están subsidiando el servicio de gas y esta situación es molesta, crea disgusto en la comunidad y realmente no colabora con el normal desenvolvimiento de las relaciones entre los vecinos mi recomendación de siempre es conversar, conversar, conversar porque no podemos tomar la justicia por nuestra propia mano no podemos proceder a quitarle la tubería del gas al vecino que no quiere pagar por lo que acabamos de decir quien lo debe hacer es la empresa proveedora y en este momento está imposibilizado entonces lo que yo creo que es justo, es factible, es posible que usted siga conversando con el vecino corrija esto de no incluirla dentro de la liquidación de gastos porque es una deuda si la situación se torna muy difícil convoque a asamblea de copropietarios tomen algunas medidas como por ejemplo hacerlo obligatorio que ingrese entre los gastos comunes y se seguirá acumulando hasta que el momento que la persona esté obligada a pagar hay organismos que nos ayudan en algunos casos muy puntuales como por ejemplo el caso que conozco de la alcaldía de Nahuanagua donde por disposición expresa de la ordenanza se combina a pagar la obligación de pagar el condominio como una obligación ciudadana prácticamente así lo dicen y la vinculan con el pago del aseo así que ellos tienen la facultad de llamar a las personas y pedirle solvencia al condominio para poder expedir solvencia de aseo porque el aseo se paga como un gasto común son medidas que toman las alcaldías para favorecer la solvencia de los condominios pero que en todas partes no serán igual pero no estaría mal que una acción de cabildeo o una acción como la que se hizo en Nahuanagua pudiera ser replicada en otras jurisdicciones para eso estamos los ciudadanos para dar soluciones a estos casos que no son comunes y para elevar ante las autoridades situaciones como esta que de verdad crean una gran desazón pero estas son las soluciones Néstor que podemos darte paso uno incluir el gasto dentro de la planilla de liquidación y paso dos, tomar medidas por supuesto que sean productos de la reunión de la comunidad de copropietarios sobre qué van a hacer con este faltante que se le están restando al resto de los pagos comunes hay otras alternativas que he visto y es por ejemplo la creación de unos fondos de estabilización o fondos para el gas o fondos supletorios al fondo de reserva que se pueden utilizar que sean comunes para todo el mundo y cubrir situaciones como esta pero que se les puedan debitar aquellos propietarios que paguen al día de esta manera ustedes pudieran crear ese fondo que va a ser un gasto común y que de ese colchoncito pudieran algunas personas beneficiarse es una explicación un poquito larga no la podemos dar por esta vía pero ha sido la solución primero para premiar a quienes pagan a tiempo y segundo para poder cubrir estos baches estas ausencias de dinero que le causan tanto daño a la comunidad bueno así y